¡Mola! Humaníacos 3 La batalla final por nuestro mundo ¡Victoria! ¡Humanitidio! ¡Pura vida, nina! Te he estado buscando por todas partes ¿Me buscabas a mí? La causa te necesita, tronca ¿La qué? La causa Glar ha inventado lo que él llama Protestar Es como gritar por algo que a ti no te gusta ¡Sí, como lo de las fotos del instituto! ¿Por qué tienen que ser de nuestras caras? ¡Qué peñazo, macho! ¿Tienda de qué? ¡Sí! Yo, por ejemplo, vengo de la tienda de peces, Bob ¡Ay! ¡Cas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oye cielo! Parece que tienes ojeritas, ¿eh? Significa que no me gusta ¡Mira! ¡Te necesitamos! ¡Ilumínanos! ¡Oh! Es un honor Pero, Lem, estaba a punto de preguntarme algo ¡Peder! ¿Cómo debo decírtelo? Las zarigüeyas hacemos la zarigüeya ¡Fijimos morir! ¿Para poder peder? ¡Sí, tío! ¿Qué querías preguntarle? Esto es privado ¡No hay problema, tío! Vamos, que yo eso lo respeto A mí como si te la pica un pollo ¡No, Jami! Si aún tienes ganas, ve y hazlo Vale Como iba diciendo, la cosa ha ido muy justa Así que este año tendríamos que llenar el tronco Esto... Sueño contigo Que me has dado Sin tu cariño no me habría enamorado ¿Quería usted verme, señor? Ve a entregar esos paquetes enseguida Sí, señor Bloodfubby Señor Globiflame Y a mí Delicioso Sueño contigo Oye, mejor hablamos luego, ¿de acuerdo? De acuerdo No se te oye, bitch ¡Pura vida! ¿Qué significa hasta luego? Ah, claro Rayleigh, ¿qué tal el cole? Este tío Rayleigh, no me gusta esta nueva actitud Te voy a dar ya actitud, viejo Respira, respira, respira No sé de dónde sale esta falta de respeto, señorita ¡Dilemita para los pollos! Se acabó A tu cuarto Dedo levantado Dedo levantado ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío!